hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito muy sencillo y a la vez este un diseño que está en tendencia en instagram como ustedes pueden observar ya tengo mis uñas previamente preparadas y voy a empezar con lo que es la aplicación de mi forma escultural que estoy utilizando las de la línea de fantasy niles en esta ocasión quiero enviarle un enorme saludo a mi hermosa amiguita y beth fabre hermosa te envío un beso enorme un abrazo hasta donde quiera que estés espero que estés teniendo un maravilloso día y sobre todo que pases un maravilloso fin de semana regresando a lo que es el vídeo voy a empezar a aplicar una perlita de acrílico cristal en área de tensión esto para eliminar lo que es la unión de mi forma escultural y mi uña natural también recuerden que yo estoy creando un peralte oculto y quiero eliminar que quede la uña con cierto desfase se note así como que con un desnivel y se note así como que las uñas se vaya a notar a la hora de que encapsule se vaya a notar así como que una parte con mucho acrílico cristal no sé si me haya dado a entender voy a aplicar este acrílico este es un cover de la línea de acrilob de la edición número 1 recuerden que la línea de acrilob está sacando solamente las colecciones todas son de edición ilimitada así que si ustedes les llegara a gustar alguno de estos cover y lo llegaran a encontrar y si les gusta aprovechen y compren varias colecciones porque son presentaciones muy pequeñas este cover es como un tono almón tiene unos ligeros destellos en tono rojo muy bonitos la verdad yo escogí este cover porque quería que tuviera unos ligeros destellos para que hicieran cierta simulación voy a estar aplicando una capa muy en delgada número 1 porque este voy a pasar encapsular porque voy a aplicar decoración y número 2 porque no quiero que la uña quede como que el color quede tan intenso quiero que quede un poquito traslúcido después de que polimerizó voy a empezar a marcar mi curvatura se ustedes van a poder observar cómo se estiliza todavía aún más y aquí pueden observar mi uña se ve prácticamente mucho más delgada de lo que ya estaba no sé yo tengo como que una ligera obsesión con las uñas bastante exquisitas tanto como en punta me gusta que queden como que muy delgadas por eso es que a mí me gusta crear un peralte oculto para que las uñas queden muy delgadas en área de punta no me gustan las uñas como que muy toscas tampoco me gustan muy anchas me gustan como que muy finas la verdad desde que yo empecé a aprender a aplicar la uña escultural yo no la cambio por nada en mis manos siempre traigo uñas cultural no me gusta realizarlas con tip una porque los tips obviamente vienen un poquito pequeños aquí batallo muchísimo para encontrar unos tips extra largos y aparte que me gusten porque aquí por lo regular se maneja más lo que es el tip como que demasiado curviado y la verdad no me gusta lo siento como que se ve demasiado artificial y la uña escultural la verdad me encanta yo antes me desesperaba muchísimo porque no podía realizarla porque no me quedaba me frustraba pero créanme que con tanta práctica que he tenido me ha gustado muchísimo y la verdad ya no la cambio por nada ya este prefiero aplicarme con este escultura aparte de eso pues si es un poquito más tardado después de haber aplicado esta uñita y haber marcado la curvatura se voy a terminar el resto de las uñas ya que todas van con la misma tonalidad marqué este lo que es la curvatura y voy a pasar a utilizar esta decoración si pueden observar son unas estrellas en tono plata y otras como que en tonos pasteles vienen blancas vienen verdes amarillas pero todas son así como que un poquito tornas oleadas y vienen en tonalidades pasteles las voy a empezar a aplicar indistintamente como ustedes pueden observar y las estoy adhiriendo con acrílico cristal primero lo que hago es humedecer mi uña acrílica como ustedes van a pasar a observar en mi siguiente uña humedezco después aplico una perla muy pequeña de acrílico cristal la este barro muy bien por toda mi uña y empiezo a aplicar lo que son las estrellitas esto para evitar que a la hora de que vaya a encapsular se vayan como que moviendo un poco ahora ustedes procuren aplicarlas muy bien para que a la hora de limado no se vayan a llevar lo que son los piquitos de las estrellas yo solamente creo que me llevé los piquitos si acaso como que de dos estrellas voy a pasar a aplicar también este glitter ya que quiero ocasionar el efecto no sé si ustedes a la hora de que observan al cielo llegan a observar unas estrellas muy claras y otras las llegan a ver unos puntitos muy a lo lejos y yo quiero que se vea ese efecto quiero que tenga como que cierto brillo después de haber aplicado todo este glitter voy a pasar a encapsular y a limar no se los voy a mostrar para evitar hacer este vídeo tan largo el pincel que estoy utilizando es un pincel con linsky del número 10 de la línea de coco nice por si alguno de ustedes les llegará a gustar pasen a la página de coco nice en facebook y con ellos pueden pasar a pedir informes tanto en costo de paquetería y si envían a sus países o a algún estado porque creo que algunos estados no envían ahora aquí les estaba mostrando que las uñas en mate también la verdad se ven muy bonitas pero en gustos de rompen géneros así que ustedes deciden si las quieren en mate o con brillo la verdad a mí me gustó de las dos maneras pero decidí aplicar lo que es el brillo para que se viera muchísimo más lo que es el glitter estoy utilizando el gel de la línea de gmi lo estoy aplicando uniformemente en capas delgadas porque recuerden que este gel viene un poco delgado pasé a curarlo en lámpara por 60 segundos voy a aplicar este aceite de cutícula y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero les haya gustado es un diseño muy sencillo muy bonito muy llamativo como ustedes pueden observar tiene bastante brillo no es necesidad de que apliquemos cristales la verdad a mí me gustó muchísimo y pues sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un maravilloso fin de semana bye y y y y y